En el barrio Uribe Uribe, comunado de Barranca Bermeja, en operativos de registro y control, las autoridades logran la captura en flagrancia de un hombre de 25 años de edad conocido con el alias de Yeo, quien portaba, según la policía, un arma de juego tipo pistola con nueve cartuchos para el mismo. Según información oficial, el hombre tendría vigente antecedentes judiciales por los delitos de fuga de presos, lesiones personales, fabricación, tráfico o portes de arma de juego y homicidio. Durante el desarrollo de actividades de prevención y control, en donde se realiza a diario, para prevenir el delito de homicidio y del hurto, las unidades de investigación criminal del departamento lograron la captura de alias Yeo, un hombre de 25 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo pistola. Es de notar que Yeo tiene antecedentes judiciales por fuga de presos, por lesiones personales y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición. Además, tiene también antecedentes por homicidio. Yo fui dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Asimismo, en operativos adelantados durante el fin de semana en la vía entre San Pablo y Simití, en el sur de Bolívar, fueron capturados dos hombres de 42 y 43 años de edad que se movilizaban en una motocicleta y quienes al parecer tenían en su poder 2.012 de clorhidrato de cocaína. En San Pablo Sur de Bolívar, mediante diligencia de registro y control en la vía que comunica el municipio de San Pablo con Simití, se logró la captura de dos hombres, uno de 42 y otro de 43 años, quienes se movilizaban en una motocicleta. A ellos se les encontró en su poder 2.000 dosis de clorhidrato de cocaína, cada dosis por un peso de un gramo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y puestos con medidas de aseguramiento por orden de un juez en centro carcelario también. Las tres personas capturadas en estos operativos, tanto en Barranca Bermeja como en el sur de Bolívar, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.